Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde ahora les voy a enseñar las mejores imágenes de las Finali Mondiali de Ferrari que se hizo en Monza y bueno, una cita imperdible para los fanáticos del cabalino rampante como yo por ejemplo donde convivieron desde autos de Fórmula 1 clásicos hasta los últimos prototipos de la marca Maranello sin olvidar numerosas carreras con los distintos automóviles de esta famosa marca automotriz y bueno, ahora vamos con las imágenes bueno, aquí podemos ver por ejemplo a los directivos de Ferrari posando con los dos Ferrari Monza que salieron este año bueno, aquí se pueden ver dos Ferrari 4888GTB bueno, aquí podemos ver un Ferrari yo creo que este es un F60 si no me equivoco con el skin del actual del actual SF71H bueno, aquí podemos ver una carrera de 4888GTB bueno, aquí podemos ver otro otro F60 con el skin del SF71H bueno, aquí podemos ver a unas personas aquí podemos ver a unos clientes de Ferrari posando con trofeos bueno, aquí podemos ver la exhibición de un 4888GTB bueno, aquí podemos ver una bandera italiana en el cielo del circuito bueno, aquí podemos ver más autos aquí podemos ver 5 F60 en posición previo a partir bueno, aquí podemos ver otros más F60 en posición para partir todos con el skin de todos con el skin de la actual SF71H bueno, aquí podemos ver un Ferrari rosado bueno, aquí podemos ver a unos Ferrari haciendo piruetas en la recta principal de Monza bueno, aquí podemos ver más Ferrari corriendo bueno, aquí podemos ver más aquí podemos ver una línea de Ferraris en la recta principal de Monza bueno, aquí podemos ver una línea de 4888GTB en posición para partir en la recta principal de Monza bueno, aquí podemos ver en la gradería principal de Monza fanáticos con banderas de Ferrari y con banderas italianas bueno, aquí podemos ver un Ferrari de Fórmula 1 antiguo con la decoración del Ferrari actual de la Fórmula 1 haciendo unas piruetas bueno, aquí podemos ver un SP2 Monza en la recta principal bueno, aquí podemos ver unos 4888GTB corriendo bueno, aquí también más Ferrari posando en la recta principal bueno, otra carrera de 4888GTB en el circuito de Monza bueno, aquí podemos ver otro SP2 Monza en la recta principal bueno, aquí otro, en este caso un SP1 Monza corriendo bueno, aquí podemos ver unos Ferrari de Fórmula 1 antiguos con la decoración del actual corriendo en la recta principal de Monza bueno, aquí podemos ver a una mujer bueno, no tengo idea quién es ni me interesa pero está en el podio celebrando bueno, aquí la mujer ha sido primero y hay dos hombres en el podio bueno, aquí podemos ver, esta vez con el circuito de noche todos los autos en el pitlane y bueno, y ahora en esta ocasión una carrera en mojado con los 488GTB corriendo en la pista en la pista italiana de Monza y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, aquí podemos ver